independe 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 lo siento tíos lo tenía que hacer madre mía el puto lori como como la está liando y me encanta hacía tanto tiempo que no me reía con lori moni desde el ajo aceite nena ese vídeo fue súper épico también pero bueno el de puch de moni lo ha clavado y para mí nega freshenes lo que me falta para hoy el tío lo que me falta en el vía pis y profesiones y puto amo que tal tíos como estáis ha salido la tormenta ya no hay tormenta de nieve después de cuatro días ahí tenéis la casita donde estoy aquí en islandia y nada pues me voy a puto suelo que mirad dónde me llega la nieve que es una locura hasta hasta el tobillo digo tú y hasta la rodilla es que tengo el tubillo muy largo yo tengo tobillo nucleosis y ya tú sabes papi aprovecho para salir a grabar hoy que no hace viento después de semanas y semanas se está aquí bien no para caminar pero pero vamos también me apetecía grabar fuera porque bueno tenéis vistas que molan que te cagas y es mejor que una pared detrás o si o no pero vamos que a lo que iba a lo que quería grabar te parezco un homeless tío en este sombrero macho voy a tener que sombrero o gorro o pipo o como lo quieres llamar tengo que pillarme otro pronto a lo que quería hablar hoy porque me parece tan absurdo que al principio no me lo quería creer cuando vi la noticia por internet y estaba leyendo no tiene que ser algún troll que se lo ha inventado tiene que ser una broma porque no puede ser posible que en 2018 haya gente comiendo putas vainas de jabón de la ropa tío la que no no me entró la cabeza digo no puede ser verdad tiene que ser una mentira y nada entro a youtube y me encuentro vídeos de gente probando o sea metiéndose en la boca jabón o sea es que es que yo no sé yo ya no creo que sea ni generación z ni x ni millenials ni pollas tío esto es de ser gilipollas o sea no me cuentes que tu madre no te ha enseñado de pequeño que no se come el jabón tío no es que no es que no me no me entra en la cabeza que la gente llegue a hacer estas cosas tío no me entra en la cabeza de verdad además es que como le llaman challenge tío no se tendría que llamar el jabón challenge no de no sé pot challenge creo que le llaman en inglés eso no es un challenge eso es eres gilipollas o no es el test de gilipollismo a ver si si la humanidad es gilipollas o no cómete una vaina de jabón es que no sé de verdad la gente hace unas cosas para para llegar a estar en internet que no lo entiendo o sea es que no no me entra en la puta cabeza tío de verdad cómo puede ser que en el raciocinio de una persona normal en algún momento diga qué buena idea voy a grabarme chupando jabón y a ver qué pasa no sé yo es que de verdad no quiero pensar que soy súper inteligente pero tampoco quiero pensar que la gente alrededor mío es súper idiota como para estas cosas tío o sea no por suerte creo que no es la mayoría de personas que no hacen estas gilipolleces siempre hay alguno de vez en cuando que va a meter oreo o sea dentro de oreo va a meter pasta de dientes o gilipolleces así o va a coger una vaina de jabón y se la va a comer que no sé qué esperan si la metes en la lavadora y sale la ropa oliendo que te vas a hacer una lavativa por la boca comiéndote eso es que de verdad no sé mucho gilipollismo y enfermedad mental alrededor de youtube y de internet en general sólo para el reto de comer jabón que reto que reto a veces pienso que ahí que hay algún mastermind no un hijo de puta supremo detrás de todas estas cosas que dice a ver hasta qué punto la humanidad es gilipollas y hay gente que está dispuesta a meterse una cosa tóxica en la boca ingerirlo porque si no es así yo no sé de la cabeza de quién salen estas cosas pero bueno nada ya está eso ya me he quedado tranquilo ya lo he dicho ya no lo entiendo y espero que la humanidad no sé haga que recupere la fe en ella y deje de hacer estas gilipolleces en fin no hay que perder la fe en la humanidad y nada yo te mientras pues mientras hablo estas reflexiones mentales os voy enseñando islandia the background es precioso y nada ya empiezan a filtrarse las palabras en inglés en mi castellano y cada vez irá peor seguramente esto luego se ve no la gente dice mira el gilipollas este que va dos meses ahí en otro país ya está con el inglés a ellos otra secuela secuela es algo algo que está ya en en cada uno y dicho esto no tengo nada más que decir independiente independiente pn